Perdida china linda, una yegua que se destaca en el lote, imposible no mirarla por su estructura, su cerda, su sello racial, su calidad como montada, previendo en ella que sea una gran corredora de rodeos. Su padre, pecuelo potreador, es un descendiente del rigo Lemu, un caballo de gran producción funcional, de mucha agilidad y muy buenos movimientos. Su madre, la china, es una hija del chillón, chillón es un hijo del chuchoca con la tuta, propio hermano del despeinado. La tuta sin duda una de las yeguas emblemáticas de San Baldomero, yegua que fue probada en todas las pruebas funcionales. Y más abajo el chasco chico y la bienaiga jovencita con toda la sangre del tupamaro. ¡Suscríbete al canal!